Muy buenos días, este es su programa Luz de Buenas Noticias aquí en KJ 94.9 Así que le damos la bienvenida a todos los amables oyentes que se conectan a través de la emisora y a través de las redes En esta mañana tenemos un programa cargado de muchas bendiciones para todos nuestros oyentes Así que damos gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio, la oportunidad de poder ver un día más, un nuevo amanecer, de poder respirar Sabemos que hay personas que en este momento están conectados bajo un ventilador Y nosotros podemos respirar aire gratis, aire fresco y hemos podido ver un nuevo amanecer O sea, estamos agradecidos de Dios Bien, en este momento quiero tomar de la palabra del Señor que es la fuente de vida En el libro de Mateo capítulo 25 verso 14 Así que damos lectura en el nombre de Jesús y dicen así las palabras Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Y a uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y lo escondió, escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, amén Vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa mañana por sus palabras que han sido leídas Padre en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre Te damos gracias por estas preciosas palabras que han sido leídas Ellas son fuentes, son canal, son ríos de aguas de vida Te pedimos que a través de la misma nos esté hablando en esta mañana Que tu palabra en este momento Padre esté tocando cada corazón Aquellos que van hacia el trabajo, aquellos que van en sus vehículos, aquellos choferes Aquellos médicos que también se conectan Padre Te pido que esté tocando su corazón por medio a tu palabra En el nombre de Jesucristo, amén y amén Gloria a Dios Continuamos en esta mañana su programa Luz de Buenas Noticias Y su programa Especial Tiempo de Refrigerio En esta mañana tenemos una invitada especial, una gran amiga de mucho tiempo Sierva de Jesucristo Y en esta mañana vamos a estar hablando de un tema que ella conoce muy bien Así que vamos a esperar que ella se identifique Muy buenos días, Dios bendiga Para mí es un placer, honor, privilegio estar con ustedes Su amiga y hermana Berenice Paula En esta mañana preciosa Damos gracias a Dios de poder estar compartiendo Contigo que sintonizas las mañanas Hoy miércoles 27 Como decía el pastor Es un programa nacional e internacional Entonces a ti te decimos Los que están allí en los mares Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Verdad? Gloria a Dios Gloria a Dios Inocupada Y para estar aquí con nosotros La verdad que la traemos casi secuestrada Amén Con el permiso de su esposo Si nos está escuchando Y ella es tan sabia que vino con él Amén Así que Mi hermana Berenice Pues vamos a estar en esta mañana hablando del principio de administración Perfecto Principio de administración Y tomamos una lectura en el capítulo 25 de Mateo Desde el verso 14 en adelante Así es Y ahí exactamente habla de lo que es un principio de administración Perfecto Y quienes son los que son dignos de administrar los reinos o los bienes de los reinos de Dios Así es Sabemos que nosotros los humanos siempre nos gusta a todo el mundo quisiera ser adinerado Aleluya Pero la Biblia nos dice acá vamos a compartir antes de entrar en materia En el libro de Proverbios su capítulo 10 y su versículo 22 Vaya ahí al libro de los Proverbios su capítulo 10 y su versículo 22 para que usted vea Para que usted escuche para que usted lea cuál es la mayor bendición y la mayor riqueza de la que habla Mateo Entonces allí en Proverbios su capítulo 10 y su versículo 22 Dice La bendición de Jehová es la que enriquece Pero oye esto Y no añade tristeza con ella El hacer maldad es como una división al insensato Más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento Gloria a Dios La bendición de Jehová es la que enriquece Es la que enriquece Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor Somos buenos administradores Amén Porque nos sentimos bien con lo que tenemos Somos felices Y hay mucha gente que Dios le ha dado la oportunidad De tener riquezas materiales Así es Y no son felices Así es Entonces nosotros los cristianos Los que hemos decidido entregarle nuestras vidas al Señor Pues tenemos un buen y firme principio de administrar Y luego ser coheredero de las administraciones que Dios nos da aquí en esta tierra Aleluya Amén Que bueno es Dios Porque fíjese Mi hermana que en el principio Dios preparó, capacitó al hombre para que sea un buen administrador Así es Porque dice que cuando creó al hombre Lo llevó a un lugar que ya estaba establecido para ellos Así es Dios es un Dios tan sabio Amén De los principios para aplicar en una buena administración Dios le entrega a Adán Amén Un lugar de Dios tan sabio que no se ha dado la vida en una buena administración Que es lo que usted diría Bueno pero yo no tengo una empresa Yo no tengo negocio Si desde que usted mismo tiene la capacidad Después de usted tener 18 años de edad Es responsable de sus actos Así es Y usted debe comenzar a entender que usted mismo es un administrador Porque si usted no se administra No podrá llegar ni a 20, ni a 22, ni a 23 ¿Verdad? Eso es Tenemos personas que lamentablemente los padres entierran los hijos cuando deben ser diferentes O sea, es el hijo que debe enterrar al padre Pero es por la mala administración Un principio de administración entendiendo que es una ciencia social, económica y de carácter técnico O sea, el carácter técnico Tú dirías, bueno yo tengo que ir a una universidad para ser un administrador Por eso estamos diciendo Es la ciencia, ¿verdad? Social de carácter técnico O sea, inmediatamente tú dejas que las cosas de Dios comiencen a fluir en tu vida Tú te puedes hacer un buen administrador Y una de esas formas, pastor Es cuando usted como cabeza del hogar Tiene una familia Esa es la primera empresa que usted debe administrar Porque como usted bien dice Yo me caso, ¿verdad? Que me casé Ando con mi esposo Vivo con mi esposo Es mi responsabilidad Traer niños al mundo Es mi responsabilidad Administrar mis hijos Para que mañana ellos sean un enter de carácter benéfico para la sociedad Así es Por mi buena administración Por eso dice que las casadas tienen cuidado de su marido Así es Y cuando usted tiene cuidado de su marido es que bien los administra Porque hay otro por ahí que Otras Otras, exacto Que quieren administrar lo suyo Administrar lo suyo Pero un buen administrador está pendiente a todo Así es Y dentro de lo que cabe Y dentro de lo que cabe aplica sus conceptos en el tiempo indicado Gloria a Dios Por eso también tiene como definición la palabra principio Concepto, idea fundamental Que sirve de base Fundamental, perdón Que sirve de base a un orden determinado De conocimiento O sobre la que se apoya un razonamiento Perfecto O sea que el que administra tiene sus ideas bien ordenadas Así es Tiene planificación en su vida Un buen administrador es como en los principios de año Que es lo que estamos haciendo nosotros Casi siempre usted ve que el esposo y la esposa Muchas veces independiente Que es mejor, oiga la palabra Esposo, esposa Cuando se pueden sentar juntos Y pueden planificar Que vamos a hacer Cuando en un hogar Hay una cabeza como fundamental Pero existen dos personas Pero que los dos son uno Entonces las cosas comienzan diferente Así es Comienzan a planificarse Juntos No que lo tuyo es tuyo Y que lo mío es mío Sino que puedan sentarse a la mesa Y planificar Que quieren hacer Que vamos a hacer Que no vamos a hacer Cuando usted se planifica Son principios De administración Organización Un administrador debe ser organizado Un administrador es un gran economista Los economistas son Vamos a decir en el argot popular Tacaños Porque todo lo de ellos Es planificado Pero si se determina Que ellos van a llegar O que van a hacer Solamente Dios los detiene Amén Por eso un buen administrador Se planifica Se organiza Y siempre tiene una dirección Hacia donde voy Aunque no llegue Pero usted está direccionado Hacia donde quiere ir Porque es lo que usted va a hacer Excelente Gloria a Dios Bien pues También las palabras Administración Tiene como significado Dice supervisión Personas que Tienen la capacidad De manejar recursos Así es Agente fiscal O sea que administra justicia ¿Verdad? O tesoro También tesoreros O mayordomo Perfecto Alguien que O sea porque yo creo que Administrador es sinónimo De mayordomía Así es Es la persona que tiene La capacidad De poder Incidir en áreas Diferentes Y un buen administrador No solamente hace Una planificación Sino que está Encima de eso Para que Esa cosa Que usted decidió hacer Pues entonces se dé Porque no es solamente Planificar Ok yo Este mes O este año Nos vamos a montar Usted planificó Que usted está bien Y que se va a montar Pero los recursos Que entran Yo lo voy gastando Lo voy invirtiendo En cosas que no son necesarias Entonces al final ¿Cómo voy a lograr El objetivo que planeé? ¿Verdad? Oiga la palabra Lo planifique Pero después de planificarlo Yo debo mantener Mi idea En lo que quiero hacer Mi dirección Planifico Escribo ¿Verdad? Y como dije anteriormente Nos sentamos Esposo o esposa Pero tal vez Alguien de las personas Que la escuchan Pastor Diría Pero yo soy Soltero O yo soy soltera A quien llamo Perfecto Es una buena herramienta Cuando Dios te permite Los recursos Tú estudiaste Tú trabajaste Dios te dio la oportunidad De hacerte De una profesión Y hoy estás viviendo De tu profesión Pues los recursos Que estás ganando Haz primero Una planificación Luego una organización Y pon una dirección Hacia donde quieres ir Porque tú dirías Bueno pero yo no tengo hijos Perfecto Mañana vas a tener Una novia O un novio Y luego va a producirse Lo que es el matrimonio Luego entonces Se va a producir Lo que son La bendición Del matrimonio Que son los hijos No debes esperar A que lleguen los hijos Para comenzar a formar O para tú poder Ahorrar los recursos Cuando Dios permite Que ese bebé llegue Pues las cosas Son diferentes Son diferentes Porque hay una organización En mi vida Y yo planifique Cuando llegara Entonces que las cosas Dentro de lo que cabe Estén listas Ligeramente listas Amén O sea que cuando una persona Pues no se planifica Antes de Puede fracasar Dentro del terreno Vamos a decir Así es Porque también existen Vamos a decir jóvenes Que están pensando En casarse Pero usted le pregunta ¿Y qué está haciendo? ¿Te está preparando Para eso? Solamente el deseo De que me quiero casar Y así no Porque dicen Que el que se casa Casa quiere Así es Así es Gloria a Dios Bien ¿Cuáles son Algunos de esos principios De una buena Administración? Como decíamos antes Un buen administrador Debe planificarse Debe organizarse Debe direccionarse Pero sobre todo Debe tener un control Gloria a Dios Somos humanos Estamos dentro De este mundo Y sobre los pies A veces planificamos Pero no se dan Las cosas como usted Y yo las planificamos Entonces usted Debe tener un control Porque dice La God Popular Uno propone Y Dios dispone Amén Por eso Decíamos Anterior Que usted Debe planificarse Hoy Usted y yo Gracias a Dios Tenemos salud Pero usted No sabe Del día de mañana Entonces Si los recursos Comienzan a fluir Gracias a Dios Hoy hay salud Hay bienestar Y gozamos de todo Pero no sabemos Que nos trae El mañana No sabemos Como va a venir El desarrollo De nuestras vidas Por ende Lo que yo planifique Para que sea Accionado En un tiempo Definido Por mí No es lo que Exactamente Siempre Dios permite Por eso Yo debo Planificar Debo Avanzar Debo Aguardar ¿Verdad? Porque en dos meses Tres meses Un año Mi vida puede cambiar Es el caso Nuestro Mundialmente Así es Esta pandemia Estamos viviendo Una pandemia Que no la esperábamos Muchas personas Lamentablemente Han sucumbido En En cosas Que no pensaban Hacer O sea Los médicos Sabemos Todos Conocemos El tema Todo el mundo Estamos tratando Algo que no sabemos Así es Ya Dios Nos ha dado La oportunidad En nuestro país De permitir Que llegara tarde Dios Su gracia Su misericordia Nos ha dado La salida Pero sabemos Y conocemos La historia De que todos Estamos lidiando Con lo que No sabemos Yo sé Que mucha gente Se le desparataron Sus planes Gente Que dijo Yo voy a hacer Yo voy a hacer Yo voy a hacer Gente que nunca pensó Que lo iban a parar De sus funciones Laborales Y cuando usted No está laborando Que quiere decir eso Que usted no está Generando ingresos Ni para usted Ni para su familia Verdad Usted diría Wow Pero mi niño Dios le ha dado Y Dios le ha dado La oportunidad Y las herramientas De que estemos vivos De una forma U otra Pero yo no puedo Perder el control Así es Que es ahí Lo que nos permite Sus empresas Unidades para nuestra En esta programación De su esposo Así es Biblia Y es lo mejor Que es lo mejor Que nos dejan Amén Primero Comienza Sabes que cuando nosotros Vamos iniciando La universidad Cuando tú comienzas A estudiar la carrera A estudiar la carrera Que a ti te gusta Ya nuestros maestros Nos dicen Usted debe comenzar A pensar Como un psicólogo Usted debe comenzar A pensar Como un médico Usted debe comenzar A pensar Como un administrador O sea Que nos está diciendo No es que yo Entra a la universidad Y ya mi vida cambió No, no, no Pero mis conceptos Como persona Deben comenzar A cambiar Porque mañana Tú vas a terminar La carrera Que iniciaste Un buen abogado ¿Verdad? Entonces la gente Va viendo ese perfil Y que tú estudias Y que tú haces O sea Te ve Dentro de la sociedad Con un grado Diferente De educación Mañana Cuando tú terminas Tu universidad La gente va Con tanta seguridad Que son por lo menos Uno de los De las personas Más utilizadas Como el psicólogo O el abogado Que tú siempre Tienes problemas Pero tú ves Que esa persona Desde que entró A la universidad Cambió Oye Pero Santiago Está diferente ¿Qué te pasa? Es como cuando Cristo Entra a la vida De la gente Cuando la sangre De Cristo Nos limpia Nos cura Nos transforma Hay un brillo Diferente Que la gente Dice ¿Qué te pasa? Te veo más lindo Te veo más linda Te veo más elegante Es lo mismo Cuando nosotros Aprendemos A administrar Aprendemos A hacer Nuestras vidas Cambian Ya comenzamos A expresarnos Como lo que nos vemos Así es ¿Qué decíamos ahorita? Una dirección Hacia donde voy Yo estoy iniciando Hoy A estudiar administración Yo estoy iniciando A estudiar psicología Pero yo ya me veo En el mañana Un psicólogo Me veo mañana Un buen abogado Me veo mañana Una buena administradora Entonces ya yo comienzo A pensar como tal Y eso me da seguridad A mí Pero a ti Que me ves Gloria a Dios Continuamos en esta mañana En este tu programa Luz de Buenas Noticias En 1594.9 Tiempo de refriquerio En esta mañana Pues queremos saludar Al señor Marino Vázquez A la pastora Marina Nin A la Martínez Pastora Ana Martínez A la pastora Simona Y a todo el elenco Que de lunes a viernes Pues nos están bendiciendo A través de su programa A partir de 6 de la mañana A 7 de la mañana Así que Licenciada Seguimos compartiendo Este tema Con nuestro público Amén Tenemos gente Que están conectadas Amén Nuestra hermana Elena Varga La hermana Fátima Adames Amén Es la líder De nuestra iglesia Maestra De escuelas bíblicas Y tenemos gente Que se conectan Desde California Gente que se conectan Desde Carolina del Norte Nueva York Amén Así que bendecimos A toda esta gente Que son fieles Ollentes De este programa Luz De buenas noticias Gloria al Señor Continuando con nuestro Tema de hoy Principios de administración Un buen administrador Debe ser disciplinado Gloria a Dios La disciplina Es un concepto Que se aplica En todas las áreas O sea No solamente En el área Profesional Sino en todas las áreas De nuestras vidas En todo lo que hacemos Y como Bien decía También la canción Si algo falla O sea Yo no puedo Echarme a morir Porque como bien Decíamos Un buen administrador Hace una planificación Pero si su planificación No se dio Como damos Porque la humanidad No nos lo permite Pues yo debo tener El control exacto Para continuar Mi rumbo Pero ya en otra dirección Pero al final De todos modos Quiero llegar Pero para eso Debemos ser disciplinados Independientemente De lo que somos Los cristianos Estamos esperando A Cristo Amén Y para nosotros Querer llegar Hasta la meta Debemos ser Planificados Y debemos ser Organizados Amén Pero más que eso La disciplina Porque el enemigo Está siempre al acecho Si no tengo una disciplina Y un enfoque Hacia donde voy No iremos al cielo Así es Así es Porque una vida Mar planificada Lamentablemente Es un fracaso Amén Amén Entonces En todas estas cosas Va la disciplina Así es La perseverancia Así es Para nosotros Poder lograr Los objetivos Previamente propuestos Por lo que nosotros queremos Pero en todas las áreas De nuestras vidas Dios incide Así es Usted sea o no cristiano Dios incide Así es Porque Dios nos da la salud Amén Por él respiramos Gloria a Dios Como usted decía Ahorita hay mucha gente Que ha muerto Que planificó Y murió No planificó Morir Por eso la Biblia Nos insta A que estemos preparados Porque no sabemos El día Ni la hora En que él Ha de venir Así es Y hemos visto Como mucha gente Se ha ido Y ha dejado Todos sus quehaceres Han dejado Sus planificaciones Han dejado Sus organizaciones Y hoy ya no están Con nosotros Eso no se planificó Por eso Hoy usted y yo Podemos dar Gracias a Dios Que estamos vivos Y estamos en salud Amén Amén Por eso cuando Leímos ahorita En Mateo 25 Ahí vimos Donde habla A qué semejante El reino de los cielos Dice que es semejante A un señor Que sus bienes Los entregó En manos de sus siervos Así es En otra palabra Él confió en ellos Así es Él puso Toda la seguridad De que cuando Él llegara O regresara Iba a encontrar Y no solo Lo que le dio Sino multiplicado Multiplicado Perfecto Y esto está hablando De Cristo Él hizo un concepto Gerencial ahí El siervo Excelente Y aplicó Un concepto Gerencial Entonces aplicó Administraciones Así es A ti te voy a poner A administrar Dos A ti tres Por lo que decíamos Ahorita O sea Cuando comenzamos Un proyecto de vida Cuando comenzamos A estudiar Ya usted y yo Debemos comenzar A accionar Sobre lo que somos Amén Porque lo primero Que debes ser creído Eres tú mismo A veces Nos ponemos una ropa Y estamos inseguros A veces nos ponemos A hacer algo A inventar Y estamos inseguros Entonces ¿Qué vio el siervo? Sobre quienes dio Uno, dos, tres Él vio más seguridad Por ende entregó Más responsabilidad Gloria a Dios Por la seguridad Que ellos le proyectaron Así es No fue la primera vez Que le vio Ya antes Previamente Le había visto ¿Verdad? Entonces vio Que tú tienes La capacidad Para dos o tres Tú tienes para uno Tú tienes para tanto Es lo que usted Y yo Debemos proyectar Primeramente Creer en mí Entonces Dar esa proyección A los demás A los que nos ven Porque muchas veces Nos vemos Quien nos ve Así es Así es Entonces por eso Dice que al final Cuando él vino a pedir cuenta Los dos primeros Lo multiplicaron Así es Pero dice que El que le dio a uno Lo enterró Cabó y lo enterró Porque no creyó en él Porque no creyó en él Y eso tiene una enseñanza Licenciada Así es Hay gente que no creen En sí mismo Hay gente que no creen En la capacidad Que Dios le ha dado Amén Y por eso usted lo ve Que a veces son profesionales Y yo escucho gente Y dice ¿Para qué ir a la universidad? Si hay que Hay un ingeniero Que está conchando en un carro Hay un abogado Que lo que pasa Es que no han creído En la capacidad Que Dios le ha dado Así mismo es No basta con que vaya A la universidad Que te prepare Que te haga profesional Si al final No está creyendo En lo que Dios ha puesto No está creyendo En lo que Dios ha puesto Así es Y lo más importante Es cuando Dios mismo Capacita a esa persona Y él le pone La toga y el virreto Cuando Dios pone en ti La gracia Y es bueno Adquirir Los Los tesoros terrenales ¿Verdad? Amén Pero cuando Dios mismo Es quien lo pone Es mucho mejor Ese sello Debe ser visto Donde quiera que Dios te pone Y como hay gracia Entonces Las cosas van a fluir Y las cosas serán visto De ojos buenos Para los demás Amén Yo creo que también Un administrador Debe ser íntegro Así es Si nos vamos a Génesis capítulo 39 Verso 1 Verso 2 y 3 Dice lo siguiente Dice Más Jehová estaba con José Y fue parón Próspero Y estaba en casa De su amo El equicio Y dice el verso 3 Y vio su amo Que Jehová Estaba con él Y que todo lo que Él hacía Jehová Lo hacía prosperar En sus manos Amén En otras palabras Hay gente Que tiene gracia Así es Tiene gracia Para Vamos a decir Para negociar Para ser un buen comerciante Entonces hay gente Que cuando ve Que alguien pone Un negocito Vamos a poner Un chimi Y que de ese chimi Esa persona Hice una cadena De chimi Él dice Ah no Pues yo voy a poner uno Pero usted ve que En un mes quiebran Así es Entonces aquel Tuvo principio De administración Así es Tuvo la gracia La gracia de Dios Porque la gracia Se cultiva Recuerdo que José Fue llevado Como esclavo a Egipto Así es Y de esclavo Dios lo puso Como administrador En Egipto Así es Lo levanta Y lo lleva Hasta la cima Más alta Sabes también Algo que se da mucho Que conocemos A veces tú pones Como tú decías Un chimi Y ves que fulano De tal Hizo una cadena De chimi Y que Dios Lo ha bendecido Que la gracia De Dios Pero cuando tú Inicias con maldad Con envidia Las cosas No te fluyen igual Porque Tú eres clarito Y eres Y te amas Como eres Así es Pero cada persona También debe amarse Tal cual es Así es Entonces Si Dios Le pone la gracia A alguien Yo puedo hacerlo Pero no enfocándome En ti Sino enfocándome En Dios Con un corazón sano Con una buena fe Entonces las cosas Comienzan a fluir No debemos querer Lo que la otra persona Tiene Si no por el contrario Es bueno cuando Podemos bendecir Si tú eres cantante Y alguien canta bien En vez de tú querer Imitar esa voz En vez de tú querer Hacer lo que esa persona hace ¿Cuán diferente es Cuando decimos Dios Unge y sigue guardando La voz de fulana O de fulano Para que te adore Cuando tú puedes pedir De corazón La bondad Para tu hermano Pero no para que Dios Sepa que tú eres bueno Porque a Dios No engañamos A mí me puedes engañar A ti te podemos engañar Porque como decíamos A ti yo te voy A calificar Por lo que veo Pero y el corazón ¿Quién lo ve? El alma ¿Quién lo ve? Las buenas cosas Que hacemos Realmente Si es de corazón o no Como tú decías Un buen administrador Debe ser íntegro Debe ser fiel Pero es en todo El sentido de la palabra Amén Gloria a Dios Bien Está tremendo Pero el tiempo Siempre nos engaña O no que nos engañe Amén Porque el tiempo Tiene que correr Así es Y nosotros no podemos Detenerlo nunca Nunca más Así que ya para finalizar Un buen administrador Debe ser prudente Lucas capítulo 12 Versos 43 y 44 Dice Bienaventurado Que el siervo En el cual Cuando su señor venga Le haya siendo así Así es Dice En verdad Os digo Que Lo pondrá Sobre sus bienes Así es Entonces cuando hay alguien Que es íntegro Que es fiel Y que es prudente Dice que al final Cuando le pidió cuenta Le dijo Ven al gozo De tu señor Así es Porque en lo poco Me fuiste fiel Sobre mucho Sobre mucho Te pondré Así es Así que ya Llegamos a la parte final Que usted tiene Para su público Que consejo Amén Y al final Podemos darle A nuestro público A nuestro oyente Que se conecten acá Mi última recomendación En esta participación Es que sobre todo Usted y yo Podamos ser prudente Como dice la Biblia Y no pierdas Nunca el enfoque Dirección Hacia donde va Pero sobre todo Control Independientemente en el área En donde tú te manejas Todos deben saber De la profesionalidad Que te acompaña En la calle En donde sea No es que un profesional Es más que otra persona Sino que el profesional Da indicios De que somos personas Educadas Es prudente Y que ante toda circunstancia Tenemos el control Amén Amén Que bueno Este Agradecemos en esta mañana La participación De la licenciada Berenice de Paula Amén Que en esta mañana Pues nos han Con este tremendo tema De principio De administración Así que También Dios bendiga De manera especial Al Control Master Nuestro amigo Hermano Juan Que cada mañana Pues está pendiente De cada detalle De este programa Vamos a orar Ya para despedirnos También por el público Que se conecta Para que Dios le esté dando La sabiduría Le esté dando La capacidad De Les esté fortaleciendo En los momentos difícil Porque yo sé Que hay gente Que en este momento Tan difícil Que estamos pasando No solo en República Dominicana Sino a nivel mundial Están Desprimidos Están en el suelo Están en el piso Y déjame decirte Que El Dios Quien creó Todas las cosas El Dios Que te creó a ti No te hizo Para que esté en el piso Así es No te hizo Para que esté destruido Te hizo Para que te levante Y diga Yo puedo Y diga Lo haré otra vez No importa Que lo hayas perdido Todo Pero no he perdido La fe Y la confianza Que es lo único Que no puede perderse Padre en el nombre De Jesús Señor Te adoramos Te bendecimos Y te glorificamos Gracias te damos En esta mañana Gracias por esta Bella oportunidad Que nos diste Por este tiempo hermoso Que nos regalaste De poder compartir Este tema De principio De administración Gracias Señor Por la licenciada Perenice Gracias por su esposo Que también Les acompaña Hasta este lugar Dios en este momento Estamos clamando Y orando Por cada familia Por cada comerciante Para que sea usted Guardándole Dios mío Levantando Aquellos que se sienten Que han caído Aquellos negocios Padre Señor Que en este momento A causa de la crisis Y de las pandemias Padre Han quebrado Te pido Señor Que en el nombre De Jesús Ellos puedan Dios mío Resurgir nuevamente Puedan levantarse Nuevamente Y que haya sustento Pan y abrigo Para aquellos necesitados Favor Y que te pedimos En esta hora En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Será hasta la próxima Dios le bendiga Dios le bendiga